Dicen que el ojo del amo es el gordo encadado, así que hay que estar siempre presente, supervisando todo. ¿Cómo está todo? ¿Bien? Bien, bien, bien. Acá acompañando al cuerpo técnico, a los jugadores. Es vital poder estar al lado de ellos en todo momento. La parte del día a día, los entrenamientos, y sobre todo con tantas situaciones significativas que se vienen en este cierre y en el comienzo del otro torneo, es fundamental poder estar al lado del plantel. ¿Lo ideal es llegar 100% a los 13 partidos finales en cuanto a lo físico y a purir lo estrictamente futbolístico? Sí, sí, definitivamente. A partir de la autocrítica, donde sabemos que todavía nos falta. Yo creo que hoy estamos en un momento muy optimista por lo que representó y lo que generó Talleres ese segundo tiempo en San Luis con tanta adversidad y lo que mostró, ese carácter que mostró dentro de la cancha, con los cuatro jugadores que estaban fuera y que ya a partir de hoy ya todos se empiezan a sumar nuevamente al plantel. Eso es significativo. Que jugadores como Araujo, Raimonda, Oliveira, el mismo Burgo que estuvo suspendido, ya pueden estar a disposición del técnico, que el técnico pueda contar con el plantel completo. Así que bueno, yo creo que se va a llegar a la recta final finalmente encontrando al equipo y teniendo la expectativa importante para jugar cada una de esas 13 finales de la mejor manera. Y de esas 13, por la ubicación, hay 7 partidos que serían en condición de local. Por ahí el equipo a veces ha jugado mejor afuera que adentro, puede parecer hasta relativo, pero no deja de ser una ventaja terminar jugando 7 partidos locales. Sí, sí, sin duda. Vamos a hacer 14 equipos, de los cuales los 7 primeros van a tener la posibilidad de jugar 7 partidos locales, y los 7 segundos van a jugar 6 partidos locales. Yo creo que para Talleres el empezar y terminar en Córdoba, indudablemente, es un mayor hándicap. Pero bueno, si Talleres quiere cumplir con su objetivo, tendrá que prácticamente que sacar resultados de locales y de visitantes, es un torneo que no va a alcanzar solamente con andar bien o de local o de visitantes, es un torneo que son 13 fechas a morir, y bueno, cada una de esas finales ir jugando a las paso a paso y logrando la mejor performance. Y soy optimista porque el equipo, después de situaciones que han pasado estas últimas 3, 4 fechas, donde hemos pasado momentos complicados, difíciles, expulsiones, lesiones, pienso que el equipo hoy empieza a vislumbrar su mejor cara y bueno, somos optimistas en relación a esta parte final. El tema de la definición. En otros campeonatos te tocaba por ahí un ida y vuelta. Te agarraban una muy buena tarde al rival, una floja tarde vos, y es como que no tenías chances. Estas 13 fechas, al ser una definición más larga, distinta, y con un plantel importante, ¿crees que puede favorecer en alguna medida hay diferencia en el otro tipo de definición? Mirá, indudablemente que el tener 13 partidos para defender un objetivo te permite... Que tengas una mala tarde. ...no poder tener un buen partido y sin embargo seguir con las posibilidades de poder cumplir con el objetivo. Pero sabemos que todo lo que teníamos que hacer estos 18 partidos era preparar el equipo en todos los aspectos, en el aspecto mental, anímico, físico, futbolístico, táctico, en todos los aspectos, prepararlo para esas 13 finales que empezaremos a partir de julio.